Gustavo Petro arremetió contra María Fernanda Cabal en pleno evento público. No le vaya a decir eso. La senadora del Centro Democrático aseguró que más de un millón de colombianos salieron a marchar contra el gobierno actual. Durante la entrega de un centro médico en media luna Cesar, el presidente Gustavo Petro hizo una alusión a las marchas que se ha presentado en contra de su gobierno, mencionando específicamente a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. La congresista de la oposición ha manifestado en varias ocasiones su descontento con las políticas del jefe de Estado y por eso instó a los ciudadanos a marchar. En su discurso se refirió a los comentarios que han surgido frente a sus supuestas intenciones de querer seguir en el poder por más tiempo de reglamento por la ley colombiana, pues desde la oposición han advertido que Petro querría ser reelegido, sobre todo después de que propuso convocar a una asamblea nacional constituyente. No le vayan a decir eso de reelección a la Cabal porque me saca a la gente de Chapinero a la calle, ha servido el presidente en el evento público, que aseguró que el hecho de que sea el jefe de Estado en Colombia ha generado malestar por no provenir de una familia de apellido. Ellos quieren recortar el mandato. No se aguanta en que alguien que no haya nacido entre esas familias de apellido sea presidente de la república. No se lo aguanta, y menos que no se arrodille ante ellos y ante ellas que no vaya al club a tomarse un vaso de whisky con Luis Carlos, afirmó el primer mandatario. Entonces aseguró que preferiría tomarse un trago y aguardirte una cerveza con el compadre Juan. La congresista Cabal no se quedó atrás y respondió a los comentarios del primer mandatario, indicando que la población que se moviliza en su contra no solo es la que vive en la localidad de Chapinero, sino en varios sectores del país. Más de un millón de colombianos salió a las calles el 21 de abril, el rechazo hacia un nefasto gobierno. Y saldremos las veces que sea necesario para defender la democracia. Precisó la senadora en X. Ante las afirmaciones que lanzó María Fernanda Cabal, la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, compuesto por ex integrantes de las antiguas FARC, aseguró que los ciudadanos han estado marchando durante dos años esperando mejoras, pero el Congreso de la República, donde almas trabajan, al parecer no ha sacado propuestas que beneficien a los habitantes. ¿Petro quiere perpetuarse en el poder? Desde antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia de la República, se hablaba del tiempo que duraría en el poder de llegar a ser elegido. La senadora María Fernanda Cabal hizo mención del tema en su cuenta de X en mayo de 2022, cuando el primer mandatario todavía gastaba en campaña. Una reelección de Gustavo Petro no terminaría nunca. Sería la forma de quedarse en el poder, como hacen los dictadores con los que simpatizan ideológicamente. Así son, suben por vías democráticas y se quedan para siempre por venganza, escribió la congresista en su red social. Las especulaciones al respecto se han mantenido durante gobiernos del jefe de estado y se han intensificado aún más. Tanto así que Petro ha salido a desmentir los rumores. Yo aquí no estaré más allá de agosto de 2026, pero el maldato popular me lleva a no estar ni un día a menudo. Después de la histórica jugada, ya habló el odio, ahora que habla el amor, aseveró el presidente Neckis el 23 de abril de 2024. Sin embargo, en varias ocasiones ha manifestado su interés por lograr que el progresismo continúe en el poder cuando termine su mandato.